Somos de la Iglesia Cuenta Conmigo, de aquí de Villa General Belgrano y ellos pertenecen a la Iglesia Rey de Reyes de la Ciudad de Córdoba. Esto es parte de un programa de actividades de adolescentes y jóvenes de las dos iglesias que se han unido para hacer visitas a los hogares de ancianos y también vamos a hacer actividades con los niños en el Barrio Oeste y en la Plaza José Hernández va a haber una concentración mañana con obritas de teatro y música. Todo aquel que se quiera acercar y disfrutar un rato con los chicos, la van a pasar muy bien. ¿Cuál es el propósito de este tipo de acciones? Y bueno, mayormente lo que más hacemos nosotros que trabajamos con adolescentes y jóvenes es consentizar a ellos los valores principales y mostrarles y enseñarles que hay alguien que se interesa por ellos, por aquellas personas necesitadas. Así que es por eso que nos unimos las dos iglesias. Mayormente nosotros trabajamos en estas actividades, hemos viajado a varias partes, les llamamos GPS, grupos misioneros, para que mayormente ellos vean la realidad de la que vivimos. Hoy en día se están perdiendo mucho los valores y sobre todo hacer conocer a alguien especial, a nuestro amigo especial que es Jesús. ¿La recepción están teniendo aquí en Villa General del Grano? Hermosa, hermosa. Aparte la gente de acá cuenta conmigo, nos ha recibido bárbaro y la gente es muy amable, nos ha abierto el corazón, como ellos nos decían, quizás la casa es chica pero el corazón es grande, así que nos ha encantado el lugar, así que estamos felices, felices, felices. Tenemos la iglesia transformada en un campamento porque están todos los chicos durmiendo allá, los jóvenes en el salón de la iglesia, los varones y las chicas en la casa pastoral, la están pasando muy bien, ustedes saben cómo es cuando se juntan todos. Esto en la iglesia cuenta conmigo no es la primera vez que lo hacemos, o sea, también estamos trabajando como iglesia en el barrio de Villa Cal desde hace cuatro años, este año por razones de espacio nos trasladamos al ámbito de la iglesia cuenta conmigo, pero vamos a volver a Villa Cal cuando esté construido el nuevo saloncito de actividades, de usos múltiples que se va a hacer en la guardería, Rincón de Sueños. ¿Qué hogares están visitando? ¿Qué hogares de ancianos? Están los jóvenes en este mismo momento también en el hogar Alberto Magnus, otro grupo más o menos de la misma cantidad de chicos que aquí. Así que en total seremos más o menos 60, 60 personas. Lo que quiero dejar también en este momento así como consigna es de que todos los chicos de la Villa que quieran sumarse a nuestro grupo de jóvenes van a ser muy bien recibidos. Los adolescentes y los jóvenes tienen reunión los días sábados a las 8 de la noche, así que bueno, ellos también están incursionando en la música, en artes y bueno, y en actividades también que tienen que ver con llevar a otros jóvenes esto de tener una vida diferente, con principios, con este... que se puede ser feliz, estar bien, sin el alcohol, sin el tabaco, sin la droga. ¡Gracias!